La historia se construye en cada decisión y cada acto, pero también la historia nos construye como sociedad. Te proponemos ser parte de una nueva experiencia, un espacio donde podremos ver, analizar y debatir, junto a un panel de expertos, diferentes documentales de la UNCA sobre la historia catamarqueña. Una serie de encuentros para que se encuentren los saberes, porque cada punto de vista importa y queremos contar con el tuyo. Identidad Catamarqueña. Explorando sus huellas.